Muy bien chicos, vamos a entonces explicar en esta lección los diferentes desastres naturales que se pueden dar en nuestro país. No están todos, obviamente, porque es un tema bastante amplio, pero vamos a tocar los más resaltantes o con los cuales tenemos mucha confusión a la hora de, de repente, hacer un examen de admisión. Tenemos, por ejemplo, los sismos. Los sismos, eísmos, temblor, terremoto, te había dicho que era la misma manifestación. Son vibraciones que se dan en la superficie de la Tierra y que tienen como causa principal el tectonismo, el movimiento de las placas tectónicas. Pero no es la única causa por la cual se pueden dar movimientos sísmicos. Pueden darse también por erupciones volcánicas, ¿no es cierto? Pero ya esta erupción volcánica tendría un efecto local, ¿no es cierto? No sería un movimiento sísmico de gran magnitud, ¿ya? También provocado por el hombre, ¿no? Han ocurrido movimientos telúricos o sísmicos que han sido provocados por el hombre, por ejemplo, pruebas nucleares, ¿ya? Ahora, la escala de medición, cuando, ¿no? Se da un movimiento sísmico o un movimiento telúrico, recuerda que se van a reconocer dos puntos, ¿no? Punto donde se inician las ondas sísmicas, que se le conoce como hipocentro o foco sísmico, y ya en la superficie vertical al hipocentro, ¿no? Donde se siente con mayor magnitud el movimiento telúrico, se llama epicentro o epifoco. Ahora, para poder, ¿no? Medir, ¿ya? Un movimiento sísmico tenemos dos escalas. La escala de magnitud de momento y tenemos la escala de Mercalli, ¿ya? Existe una escala llamada la escala de Richter, ¿no es cierto? Muy bien. Pero esta escala de Richter, jóvenes, mide movimientos sísmicos no mayores a 7 grados, mide hasta 6.9, ¿ya? Mide hasta 6.9. Entonces, actualmente lo que se utiliza, ¿no? Para hacer mediciones, ¿ya? De movimientos telúricos, ¿no? De gran magnitud, ¿no? 7, 8 es la magnitud de momento, ¿ya? Ahora, no confundir magnitud con intensidad, también que es otro término que se suele confundir, ¿ya? Magnitud es la cantidad de energía liberada, ¿no? Durante el movimiento sísmico, la cantidad de energía que se ha liberado. Por ejemplo, un movimiento sísmico, un movimiento sísmico de nivel 5 en la magnitud de momento, ¿no? Un movimiento sísmico de nivel 5 vendría a ser un equivalente a la explosión de una bomba atómica, ¿no? La energía que se libera en la explosión de una bomba atómica equivale a un movimiento sísmico de magnitud 5, ¿ya? Ahora, de un nivel a otro nivel, ¿ya? De magnitud equivale 30 veces más, ¿ya? La liberación de una bomba atómica, ¿no? Por ejemplo, si el nivel 5 era una bomba atómica, la de nivel 6 equivaldría a la liberación de 30 bombas atómicas, ¿ok? 30, la de nivel 6. La de nivel 7, en la escala de magnitud de momento, equivaldría, pues, no a, este, ya no 30 bombas atómicas, sino 30 veces más, sino serían 900 bombas atómicas, ¿no? La cantidad de energía liberada de 900 bombas atómicas equivale, pues, ¿no? A un movimiento sísmico de nivel 7. Y así, ¿ok? Muy bien. En cambio, la escala de Mercalli, ¿qué mide? La escala de Mercalli mide la intensidad del sismo, chicos. Mide la intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Los efectos, los daños provocados por el movimiento telúrico, ¿ok? Entonces, la magnitud de momento, magnitud, cantidad de energía liberada. Mercalli, intensidad, daños, efectos, ¿ok? La magnitud de momento se mide desde el hipocentro, mientras que la de Mercalli desde el epicentro, ¿ya? Ahora, luego también tenemos, ya, otro desastre natural por, ¿no?, geodinámica interna, el tsunami. Tsunami es un término japonés que significa ola de puerto, ¿no es cierto? Y nos referimos, pues, ¿no?, a aquellas olas que alcanzan grandes alturas debido a la liberación, ¿no?, de energía producto del movimiento telúrico en el fondo del mar, ¿no? Olas que pueden alcanzar hasta 12, 13 metros de altura y que van a llegar a la costa, obviamente generando gran destrucción, ¿ok? Luego tenemos el deslizamiento. ¿Qué es el deslizamiento? Que a veces se suele confundir bastante con lo que es derrumbe. Bueno, deslizamiento, como su nombre lo dice, el término lo dice, ¿no?, es masa o material que se desliza, ¿no? Así como cuando tú de repente, este, ¿no?, te subes al tobogán de la piscina, ¿no es cierto?, te vas a la piscina y te subes al tobogán más grande, ¿no es cierto?, y ¿qué vienes haciendo en ese tobogán? Te deslizas, ¿no es cierto?, muy bien, eso vendría a ser un deslizamiento, desplazamiento, pues, ¿no?, de grandes o pequeñas masas de suelos rocosos o rellenos artificiales, ¿no?, o la combinación de ambos, ¿no?, debido a la ruptura de un talud o dique, de una pared natural o artificial, ¿no?, se rompe y el material se desliza. ¿Por qué se puede dar esa ruptura del talud? Bueno, de repente, ¿no?, la lluvia, ¿no?, el suelo capta esa agua de la lluvia y provoca, pues, ¿no?, ese deslizamiento, ¿ya?, deslizamiento. En cambio, el derrumbe, ¿ya?, el derrumbe es un desprendimiento, ¿no?, de caída, es un desprendimiento y caída de fragmentos o bloques de rocas o suelos semiconsolidados. Por ejemplo, ¿no?, producto de la meteorización, ¿no?, cierto?, producto de la meteorización, fragmentos rocosos se van a generar, ¿no?, en la ladera de un cerro, producto de la meteorización. Entonces, como es material no muy consolidado, pues, simplemente, por efecto de la gravedad, va a caer, ¿no?, entonces, lo que se va a llamar como un derrumbe, ¿ya? Entonces, ¿ya?, este derrumbe, desprendimiento o caída de bloques de rocas, no se desliza, ¿ah?, desprendimiento o caída, ¿ya?, por la ladera o pendiente, ¿no?, de un cerro, colina o montaña. ¿Ya, chicos? Muy bien. El talud, ¿ya?, es un violento desprendimiento, caída, pero, pero de masa de hielo o nieve, ¿ya? Estamos hablando de una luz, masa de nieve o hielo. Lo conocemos también como avalancha, ¿ya?, pero el término apropiado es alud. Avalancha es un término genérico, ¿no?, aquel desprendimiento que se da por una ladera montañosa, ¿ya? Y, bueno, nos hemos acostumbrado a decirle más que todo avalancha al desprendimiento de hielo, pero no, ¿ya?, exactamente ese desprendimiento de hielo o nieve vendría a ser alud, ¿ok? Por ejemplo, en el terremoto de 1970 ocurrido en Yungay, en el departamento de Ancash, ¿cierto?, se desprendió un bloque del Huáscara, ¿no? Ese desprendimiento del bloque del Huáscara, pues, ¿no?, fue una luz que llegaría, pues, ¿no?, a cubrir toda una ciudad que es la ciudad de Yungay, ¿no?, ¿cierto? Muy bien, alud. Profesor, ¿y qué vendrían a ser los Huaycos, también conocidos como Yogyas, en la sierra de nuestro país, ¿ya? Los Huaycos ya son flujos de lodo, pues, ¿no?, o sedimentos o detritos que se van a deslizar por el exceso de lluvias, ¿no? Flujo de lodo y rocas que se van a, pues, ¿no?, van a descender, ¿ya?, por una ladera, por un cerro, por una pendiente, debido al exceso de lluvias, ¿ya? Entonces, se tiene como causa principal de los Huaycos o Yogyas las lluvias, ¿no?, las lluvias. Muy bien, luego tenemos por aquí, ¿ya?, lo que se llama inundaciones, ¿no? ¿Qué vendrían a ser las inundaciones simplemente, pues, ¿no?, como dice, es el desborde, ¿no?, la salida del agua que contiene un río, un lago, ¿no?, o el mar mismo, ¿ya? Entonces, ese desborde, ¿no?, lateral que sufren, ¿no?, los ríos o lagos, vamos a conocer como inundaciones, que van a terminar, ¿no?, invadiendo el terreno adyacente, ¿no?, al cauce del río o, pues, ¿no?, adyacente a lo que es el lago, ¿ya? Muchas veces afectando, ¿no?, áreas agrícolas, ya que recuerda que los ríos forman valles y son zonas fértiles, ¿ya? Luego tenemos la sequía. La sequía simplemente, pues, la ausencia de precipitación, ¿no? La sequía vendría a ser la ausencia de lluvias, la ausencia de, pues, ¿no?, de caída de agua, ¿ya? Luego tenemos la helada y el friaje, que esto sí, pues, ¿no?, es muy recurrente confundir, ¿ya? Es muy recurrente confundirlo, se suele escuchar en las noticias, ¿no?, en las temporadas de invierno, que es normalmente donde ocurre esto, helada y friaje, ¿no?, se suele confundir, ¿no?, en los medios de comunicación. Dicen, ¿no?, vamos a ayudar a nuestros hermanos, ¿no?, de Juliaca, de Huancabelica, que son afectados por el friaje. En otro medio noticioso dice, no, vamos a ayudar a nuestros hermanos de Juliaca, Huancabelica, que son afectados por la helada. Entonces, como que te genera confusión, ¿no?, o da a entender que fuese lo mismo, helada, friaje, cuando no es exactamente lo mismo, ¿ya? Recuerda, la helada es un aire frío que se va a dar en la Sierra Sur, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Una diferencia es la ubicación, la helada se da en la sierra de nuestro país, ¿no? A más de 3.500 metros, este aire frío provoca un descenso de la temperatura a bajo cero, bajo cero, ¿ya? Es un descenso de la temperatura a ras del suelo a niveles negativos, menos 15, menos 20 grados, eso vendría a ser la helada, ¿ya? O sea, la diferencia es la ubicación y el descenso de la temperatura a valores negativos, lo que no se va a dar en el friaje, ¿ya? Ahora, tenemos dos tipos de helada, existe la helada blanca y la helada negra. La helada blanca va a provocar, pues, ¿no?, que sobre la vegetación o el pastizal se genere escarcha, ¿no?, formando una capa blanca en el suelo. Por eso, helada blanca, mientras que la negra no va a generar esa escarcha, ¿no?, siendo dañino o prejudicial para la vegetación, ¿no? Entonces, la más, ¿no?, este, la que tiene mayor efectos negativos es la helada negra. Ahora, el friaje, profesor, ¿qué vendría a ser el friaje? El friaje son vientos fríos, ¿no?, que vienen desde la parte sur de Sudamérica, ¿no?, vientos que provienen del anticiclón del Atlántico Sur y que van a ingresar por el sur de nuestra selva y que se van a extender hasta lo que es la parte norte de nuestra selva. Pero ahí está la diferencia con la helada. El friaje es un viento frío que llega a la selva de nuestro país y provoca un descenso de la temperatura, ¿no? En las temporadas de invierno, un descenso de la temperatura, pero no a valores negativos, ¿no? Una zona afectada por el friaje, a ver, Puerto Maldonado, ¿no? En Puerto Maldonado las temperaturas son muy altas todo el año, pero por ahí llegada de friaje provoca el descenso de la temperatura a 12 grados. Entonces, si hablamos de 12 grados y en la selva, friaje. Si estamos hablando, ¿no?, de un aire frío, temperaturas negativas, menos 15, menos 20 grados, y en la sierra de nuestro país, helada. Entonces, ahí está la diferencia, jóvenes, no confundir. Y bueno, finalmente tenemos a lo que vendrían a ser las epidemias, ¿no es cierto? Muy bien, desastres producto de origen biológico, las epidemias. ¿Qué vendría a ser? Pues, ¿no?, la generalización de una enfermedad infecciosa a un gran número de personas en un determinado lugar. Cuando, ¿no?, esta enfermedad infecciosa, ¿no?, logra abarcar todos los continentes, ya se declara como una pandemia, ¿no es cierto? Y es lo que está sucediendo actualmente en nuestro planeta, ¿no? Estamos sufriendo los estragos de esta pandemia llamada COVID-19. Muy bien, chicos, entonces con esto estaríamos cerrando el tema de desastres naturales, jóvenes. Nos vemos, cuídense.